Bienvenidos mis buenos cocineros, hoy con ustedes esta facilisísima receta linda y deliciosa unos merengues en forma de hueso, apropiado para esta época del año vamos a hacer un merengue, necesitamos 5 claras de huevo, esos son 150 gramos de claras las batimos en un recipiente ojalá metálico, a mi me gusta utilizarlo batimos harto hasta que nos quede bien formada una espuma y luego le vamos a poner 150 gramos de azúcar, que son 3 cuartos de tazas de azúcar una cucharadita de esencia de vainilla y una cucharadita de almidón de maíz o maicena a esto lo seguimos batiendo a velocidad alta, harto tiempo esto se demoró unos 8 minutos batiendo para que nos quede esta textura súper espesita y que no se vaya a sentir el azúcar por ningún lado así queda, tiene que formar una punta durita, que no se baje como está acá lo pueden probar, esto es una delicia para comérselo así, también sirve para decorar tortas si ustedes quisieran pero pues es la receta de los merengues vamos a coger una bolsita que tengamos bien limpiecita una bolsita normal, una bolsita cualquiera la doblamos así entre nuestros dedos para poner ahí nuestra mezcla con una cuchara nos ayudamos a poner la mezcla vamos bajándola con los dedos y dándole golpecitos hacia abajo para que la mezcla baje hasta que llenemos toda nuestra bolsa, hasta que acabemos pues con nuestra mezcla para poder hacer nuestros huesos cuando ya acabemos de llenar esto en este lado al final le vamos a dar vuelticas para que no nos vaya a salir nuestra mezcla por este lado y la volteamos, cuando la volteamos le abrimos un huequito adiado un huequito chiquito, no tiene que ser grande porque si no nos quedan muy grandes los huesos y vamos a formar nuestros huesos, los formé haciendo una forma de H si a ustedes no les sale bien la primera, la segunda, la tercera en la quinta ya les va a salir así subimos, bajamos, damos la vuelta y nuevamente así formamos nuestros huesitos si le quieren dar una forma más prolija le pueden hacer con su dedo o con un cuchillito para que no se noten las partes del centro digamos para que quede todo liso pero así me parece que quedan súper bonitos lo llevamos al horno a temperatura mínima unos 30 minutos y así nos quedaron se me iban dorando un poquito pero no importa quedaron muy deliciosos si a ustedes les gustan más blanquitos estén pendientes que no se les ponga doradito pero así quedaron súper ricos, miren esto como suena y el sabor ni se diga, esto es apto para cualquier persona, no solo para niños está delicioso, se los recomiendo vamos a esperar a que se enfríen bien y vamos a sacarlos del papel mejor subiendo la hojita y sacando cada mero y así los servimos los organizamos en una bandejita y estamos listos para disfrutar o para compartir en nuestras fiestas nos vemos en el siguiente video, cuídense mucho, quiéranse mucho y muchos besitos espero que esta receta les sirva mucho, adiós